Radio Nacional San Juan presenta Mansa Generación El programa de la música emergente de San Juan Un espacio para conocer a músicos y productores de la nueva generación de artistas locales Mansa Generación Con la conducción de Guillermo Alamino Te invitamos a descubrir los sonidos que están sonando en las calles sanjuaninas y en las redes sociales Bienvenidos a Mansa Generación El programa de la música emergente sanjuanina Un espacio para conocer a los artistas de nuestra provincia e ingresar en el terreno de la escena musical local con la conducción de Guillermo Alamino En esta oportunidad conoceremos a Zigma Un músico del trap que es parte del grupo Diamantes Crew y ha emprendido su carrera musical solista Sus comienzos provienen de freestyle Te invitamos a conocer a Zigma Estamos en Mansa Generación con Zigma uno de los artistas emergentes de San Juan que nos va a comentar un poco sobre su carrera musical Zigma, ¿cómo comenzaste en tus inicios en la música? Mi inicio en la música fue a través del freestyle que se fue dando a principios del 2017 que empecé a caer a las plazas con mis amigos, a rapear y todo eso hasta que después, bueno otros amigos empezaron a hacer música yo me metí en un mambo y fue, digo me gustó así que me encaminé en el camino a la música y bueno, el freestyle no es que me fue ni nada pero estaba ahí pero le metí me hecha a la música Y ahí de alguna forma te metiste en el mundo de los beats, de los productores, ¿no? toda esa... Sí, o sea, en mi caso yo no produzco ni nada pero fui metiendo en los estudios fui conociendo productores, beatmakers y se fue armando una comunidad muy buena ¿En qué lugares estabas haciendo freestyle? ¿Competías? ¿Estaba toda esa onda? Sí, eso fue en Mar de Plata yo vivía hace extraño en Mar de Plata y de ahí se fue armando todo eso así que y sí y sí, es extraño Justamente, ¿qué opinás respecto al surgimiento, ¿no? del trap, del hip hop de alguna forma hay una emergencia muy fuerte en la escena musical ahora ¿Cómo ves justamente ahora la escena de la música urbana? Y ahora se está dando muy así, muy potente, se diría tanto como acá en la provincia y en el país y en el mundo está despegando como un avión así que pero yo lo estoy viendo como hay nuevos talentos talentos que estaban hace mucho tiempo pero recién ahora se están dando a conocer y posta que veo que los pibes le están metiendo muy a full tanto como los que estamos empezando de abajo tanto como los que ahora están allá arriba pero posta que veo como que está muy o sea, la organización del trap y todo lo que es género urbano está muy o sea, en un nivel que se va para arriba ¿Qué músicas estás escuchando en este momento? ¿Escuchás mucho trap argentino, internacional? Sí, estando acá lo que es del país internacional estando, bueno, trap, pop o sea, me gusta todo lo que es el género o sea, no es que me quedo en uno o sea, me gusta escuchar todo el tipo de música ¿Qué artistas de trap más o menos te han influido? Y bueno, lo que da acá nacional Kea, bueno, Duki y bueno, un par más pero ahora en este momento no me acuerdo y lo que es internacional así me he basado así también de chico que escucho mucho Justin Bieber que uno así de mi artista que de chico lo escucho y me gusta mucho después de afuera así lo que es el trap, es Travis Cobb Lead Baby una banda así pero sí, escucho todo un poco si me puedo contar al artista no me acuerdo, viste pero lo que es la música me gusta Buenísimo y justamente bueno ahora hemos tenido un contexto de pandemia bastante complicado ¿Cómo has podido vos producir y desarrollar tu parte artística en este momento? Y tuvo su parte buena y su parte mala porque había días que estaba inspirado a tantos días que estaba muy encerrado y no sé no me inspiraba para escribir ni para nada así que pero también me ayudó mucho en el tema de conocer un nuevo artista pegar nuevas amistades tanto como mucho no se podía salir y todo eso era más por las redes pero me ayudó mucho pero hubo tiempo que me bajó mucho el ánimo estuve muy bajón pero por suerte ahora vamos subiendo De alguna forma aprovechaste el tiempo también bueno para producir música empezar también a conectarte con este mundo he visto ahí que has estado participando en el animal andino en el festival si exactamente estuvimos bueno este fin de semana se transmitió que fue lo organizaba Johnny fue un evento piola pues estuvieron varios artistas acá de San Juan y no sé tanto como de Buenos Aires no sé si vinieron algunos que son de allá pero si en tanto eso me ayudó mucho aprendí por ejemplo aprendí me estoy aprendiendo a producir eso me ayudó bastante que era algo que no sabía y fui aprendiendo cosas nuevas me fui largando al nuevo estilo aprendiendo varias cosas que antes no las tenía en cuenta ahora escucharemos el tema Solo tú de Sigma y luego regresamos con la entrevista desde el primer momento en que yo te vi me asombraste en tu mirada y en tus besos me perdí me acariciaste con vos pasó todos mis mejores momentos la que solo con una sonrisa estoy contento llena mi vacío cambia todos mis pensamientos cuando me cago tú eres mi único aliento vamos a disfrutar la vida es corta te quiero conmigo más lo que diga lo demás no importa agarra mis manos y no pienses en soltarme eres la que me enseñó a mí no valorarme cuando estaba perdido me ayudó a encontrarme por eso a tu lado siempre pienso yo quedarme te voy a valorar te voy a demostrar que eres la única que con un beso me hace volar no me voy a alejar no me voy a alejar tú eres toda mi felicidad vamos a disfrutar la vida es corta te quiero conmigo más lo que digan lo demás no importa desde que yo te vi me asombraste en tus besos me perdí me acariciaste me asombré me acariciaste me perdonaste solo tú me valoraste 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 yo, yo Dima, Dima uh, uh química recuo Ahora, sigo esperando la hora Ya pasó como mil horas Pero esa no era mi hora No, no, no ¿Y qué opinás sobre la escena musical, no? Que has tenido ahora la oportunidad de compartir este escenario con varios artistas, no? ¿Cuál es tu opinión? Y tanto acá en San Juan me gustó mucho Igual tanto la mayoría de los artistas acá en San Juan somos todos amigos, compañeros Tanto en tema o conjuntada Que nos juntamos a hacer música, a charlar de todo Así que, pero fue una experiencia muy linda Tanto compartir el escenario con artistas nuevos Que no conocía tampoco Tanto con mis amigos Así que en eso, pues también me sentí muy cómodo y muy satisfecho Bueno, voy a integrar el grupo Diamantes Crew ¿Cómo es la forma de producir música, no? En grupo, no? ¿Cómo se organizan, por decirlo? Y... Tanto así en el grupo Nos manejamos muy bien Porque somos cinco integrantes Está integrado por, bueno, Lix Baifo Wasabi Que es el productor oficial de la... De la crew También está Baifo Pero bueno, él era el primero Está Matthew Y estoy yo O sea, está por cinco... Cinco artistas En la crew Y... Tanto bueno A veces salen temas en la... En la ranchada Le hicimos nosotros a la juntada O si no, bueno Nos organizamos un día Y hicimos Mirá, acá tenemos tal temática Tal beat Vamos a la casa de algunos de los pibes Y nos ponemos a escribir Bueno, una vez que terminamos Todo Y nos empezamos a producir en la casa de... De cualquiera Donde podamos Y ahí se arma algo piola Así que Tenemos ahí un par de temas Con toda la Diamant Porque bueno Estamos los cinco integrantes Pero cada uno está por su mambo, viste O sea, yo estoy en la mía O sea, capaz sacamos temas juntos Pero no es que Tenemos un tema que salgamos Toda la crew Completo Y me va que ahora En el... En febrero, por ahí Se viene un tema De toda la crew juntos Así que estén esperando eso Que se viene a full Pero sí Me siento así Muy cómodo con mi familia Porque yo leo con mi familia Tanto así musical Y tanto como la amistad O la relación Así Un ambiente que Me gusta mucho Y ahora durante la pandemia Han usado lo que es Zoom, Whatsapp Para juntarse O... Sí, lo que fue la... Cuando empezó la cuarentena Era todo por Whatsapp Por vida llamada Decían Mirá, hagamos esto Lo otro O sea, no podíamos producirlo Pero estaban ahí de a viste O estaban ya armadas Las canciones Y todo Y una vez que Se empezó a largar El tema de... Bueno, de la cuarentena Ahí empezamos a activar con todo Bueno, y por último Este... ¿Cómo te ves a futuro, Sisma? Este... ¿Cuáles son tus proyectos? Y proyectos Tengo una banda Muchísimos Pero bueno Lo que espero Que mi familia Y tanto Los artistas Acá de San Juan Podamos Representar la provincia Y salir de acá De lo emergente Así que... Bueno Que queremos Que le vaya bien A cada artista Y poder Pasar nuestro propio ¿Cómo se dice esto? Nuestras propias Estadísticas No sé Como se mira la verdad Pero Cuesta que Le veo mucho futuro Acá al talento de San Juan Bueno Muchas gracias Por estar En una edición De Mansa Generación Y esperamos Volverte a tener Pronto Dale Muchas gracias a ustedes Por darme la oportunidad acá Y bueno Le mando un saludo A todos los artistas Y a todos los sanjueños Que están escuchando Un abrazo Pongo a acordarme cosas del pasado Intenta esta mentira el daño que me ha causado Vos es todo de mi parte y no te has importado Si pensás volvés yo debo no estoy interesado Ahora es tarde pa' la vuelta No todo de color violeta Te quise y no te diste cuenta Voy cayendo en cámara lenta No pidas perdón No pidas perdón Encuentra sola tu salida En tu juego hoy En tu juego hoy Hasta vos misma estás perdida Yo soy el mejor No soy el mejor Pero dibujo una sonrisa En ese rostro dibujo una sonrisa No pidas perdón No pidas perdón No vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer En tu juego yo ya no vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer, no vuelvo a caer En tu juego yo ya no vuelvo a caer Te fuiste en lo momento importante Me llamas pero no voy a hablarte Varias veces tu juego ganaste Y así de fácil ya te olvidaste No, no, no pienses quedarte a mi lado No, no, no pienses quedarte a mi lado Nena, nena, de que extraña todo mi beso Nena, nena, sé que te arrepientes de eso Nena, nena, ahora mis risas son silencio Estás sedienta en el desierto Perdón pa' vos no estoy atento No pidas perdón, no pidas perdón Encuentra sola tu salida En tu juego hoy, en tu juego hoy Hasta vos mi mata es perdida No soy el mejor, no soy el mejor Pero dibujo una sonrisa En ese rostro dibujo una sonrisa No pidas perdón No pidas perdón No vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer En tu juego yo ya no vuelvo a caer No vuelvo a caer, no vuelvo a caer, no vuelvo a caer, en tu juego yo ya no vuelvo a caer. Yeah, no vuelvo a caer. Sit, man. Yeah. Manza Generación, la música emergente de San Juan en la radio pública, para descubrir los sonidos que están sonando en las calles sanjuaninas y en las redes sociales. Te esperamos en el próximo encuentro. Volvamos a escucharnos.